No es el único problema que habrá este fin de semana en cuanto a vialidad. Esta verana habrá cierres el domingo 29 de septiembre y varias rutas del transporte público detendrán su recorrido por la realización de una carrera deportiva en paseo andares en Zapopan a las 6.30 de la mañana. Inicia la glorieta de la escultura Anelos en Boulevard Puerta de Hierro. Y algunas de las rutas del transporte público que detendrán momentáneamente su recorrido son las que pasan por Avenida Patria por ambos sentidos entre Boulevard Puerta de Hierro y Avenida Manuel Avila Camacho como la C43 Arco de Triunfo, C120, la 121A, la 140, la 5471 y la 17C01.